Y en Espoagro 2023, autoexecutivo estuvo de visita en el stand de Mercedes-Benz, camiones y buses de la Argentina. Allí, Paula Díaz, gerente de postventa de la marca de la estrella, nos explica acerca de la propuesta de 360 grados, kilómetro a kilómetro, llevada adelante por la compañía. Kilómetro a kilómetro es una campaña que estamos relanzando, que es nuestra estrategia 360, donde exponemos en nuestro stand todas las opciones que tiene el cliente desde que compra un vehículo hasta que lo revende por todos los servicios que puede acceder durante la vida útil de la unidad. Por ejemplo, nuestro producto Fleetwork, que es el producto de conectividad de buses y lo que es contratos de mantenimiento, por supuesto para lo que es la vida útil de un vehículo, es importante que esté bien mantenido. Tenemos ofertas incluso que están incluidas con financiación a través de nuestro Mercedes-Benz financiero, nuestro producto de Track Training, que son los cursos para acompañar a los conductores y a las conductoras de todas las empresas. El servicio de asistencia ruta, toda la gama de Reman, que ya hemos hablado mucho durante este tiempo y hemos cumplido las 3.000 unidades del año pasado. Y un poco preguntándonos qué nos deja la conectividad y todos estos servicios conectados y dedicados, que además de reducir los costos operativos, también acompañamos a los clientes en sus negocios para que puedan certificar y tener desarrollado todo lo que es la movilidad sustentable. Vos sabés bien que hoy para que te contrate una empresa, una multinacional, es importante poder también monitorear todo lo que es con la reducción de huella de carbón. Y bueno, hoy además de acompañarlos en la reducción de los costos operativos, los acompañamos en todas estas certificaciones. Y contarles como novedad, hoy acá en el stand de servicios al cliente y de postventa, que tenemos una alianza muy importante para comunicar, que ya hace más de un año estamos trabajando, que es con la empresa Michelin Flotas Conectadas y Sascar de Brasil. Es una alianza que comenzó en Brasil ya hace unos años. Y estamos lanzando esta alianza para potenciar la tecnología de ambas empresas, nosotros en todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, y Michelin Flotas Conectadas y Sascar en lo que representa la tecnología y la conectividad. Lo primero que lanzamos hoy en Expo Agro es nuestro producto Bass Connect, que es un producto de telemetría, que está basado obviamente en el monitoreo de ciertos datos de las unidades de buses para toda la gama, sea corta, mediana o larga distancia, acompañada por la tecnología de speaker, que son los mensajes que les podemos dar a los conductores para advertirles de situaciones, ya sea temas de velocidad, de desvío de ruta, y basada en cinco pilares, que son la reducción de los costos operativos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la prevención de siniestros, la eficiencia, la productividad, el tiempo de viaje, que los buses es tan importante para poder cumplir con la productividad, y próximamente también vamos a monitorear, además de los vehículos y a los conductores, a los pasajeros, que es lo que se viene como novedad en la industria de los buses. Y también estamos desarrollando un piloto que está lanzado en Brasil en las unidades Actros, que tienen que ver con un pack de seguridad, es decir, adicionarle a nuestro sistema de gestión de flota la posibilidad de que el cliente también pueda adquirir con Mercedes-Benz un pack de seguridad y de lo que es el monitoreo satelital, que muchas veces la tiene que contratar aparte y nos está solicitando un servicio integral.